¡Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo más! Y esta vez no es ninguna noticia ni de Pokémon ni de Animal Crossing Sino que esta vez directamente vamos a seguir con esa sección un pelín olvidada De evolucionando en Rubio Omega y en Zafiro Alpha Esta vez como estáis viendo, bueno ya sabéis que esta sección es tanto para principiantes como no principiantes Y bueno lo más importante de todo ello es que no todo el mundo se acuerda de todas las evoluciones Y todo lo que tiene cada uno de los Pokémon Y bueno pues esta sección es para eso, para que tengáis los vídeos, cuando necesitáis ayuda Vais, veis y veis a qué nivel evoluciona o qué objeto necesita o de qué forma lo hace Entonces pues principalmente hoy diréis ¿Cómo te va a tener una evolución Kyogre, por así decirlo? Y bueno ya sabéis que Kyogre es un Pokémon legendario Y realmente no es que tenga una evolución Pero sí que tiene una forma diferente que ya sabéis que es la forma primigenia Entonces aunque sea un Pokémon legendario igual que Latias Que también tiene su mega evolución Que también nos lo subí hace ya unos cuantos meses Pues directamente ahora tenemos a Kyogre Y como tiene una forma diferente pues también lo he querido incluir En este, por así decirlo, en esta sección de Rubio Omega y Zafiro Alpha De evolucionando Realmente no es que evolucione ni nada Sino que es un cambio de forma igual que las Megas Lo más importante de todo esto Bueno ya sabéis que tenéis siempre que llevar a Kyogre Y aparte de eso siempre tenéis que llevar el objeto de Prisma Azul Equipado directamente que lo lleve Kyogre Equipado como un objeto, el de Prisma Azul Y directamente pues así podrá, por así decirlo Cambiar su forma y volver a su forma primigenia A la que tenía antes al principio, ¿no? Por así decirlo Mucho antes que como es ahora, ¿no? Mucho más poderoso y esas cositas Ahora lo que más me diréis vosotros ¿Y cómo conseguimos ese Prisma Azul? También sobre todo dependiendo si tenemos Rubio Omega o Zafiro Alpha Ya sabéis que esta forma nueva de Kyogre Se da si solo tenéis este objeto Y a partir de esta versión, por así decirlo De Rubio Omega, Zafiro Alpha Por supuesto en Pokémon Sol y Luna Todavía no he llegado a probar Si teniendo el Prisma Azul Tendría esa regresión primigenia Así que dejadme en los comentarios Si realmente en Pokémon Sol, Luna, Ultra Sol o Ultra Luna Tiene esa regresión primigenia Y bueno, lo más importante ¿Cómo conseguimos ese Prisma Azul? Ya sabéis que si tenéis el Zafiro Alpha Es mucho más fácil Que si tenéis el Rubio Omega Ya sabéis porque en el Zafiro Alpha Claramente se puede conseguir a Kyogre Directamente nos van a entrar los ancianos del Monte Pírico Después de derrotar a Karol ahí Y que Magno se lleve el Prisma Rojo Ya sabéis que un poquito avanzando de la historia Directamente se lleva el Prisma Rojo Pues este es Rubio Omega, ¿vale? El de Groudon Directamente cuando Magno se lleve ese Prisma Rojo Pues los del Monte Pírico Los ancianos que están ahí Nos van a dar directamente justo El contrario El contrario, el de Prisma Azul En Rubio Omega En Rubio Omega, ¿vale? En el de Groudon Como he dicho, en Zafiro Alpha es muy fácil Vais avanzando en el modo historia Y cuando derrotéis a Kyogre Directamente os da Aquiles Ya sabéis que es el líder Por así decirlo Del equipo Aqua El malo, por así decirlo El líder Pues directamente cuando lo derrotemos Nos va a dar ese Prisma Azul No es un objeto difícil de conseguir Ya que directamente en el modo historia Nos lo van dando Entonces es muy fácil De conseguir estos objetos Como he dicho Esta es una forma diferente Y bueno, aparte de traeros esto Pues también cómo se consigue Y ahora estáis viendo Cómo mi Kyogre Cambia de forma A su forma primigenia Como he dicho En esta pequeña sección Os voy a traer todos los Pokémon Ya tengan formas diferentes Tenga evoluciones O incluso tengáis mega evoluciones Porque son formas diferentes ¿Vale? Aunque no sea una evolución Por así como se llama la sección Pero sí que os quiero traer Pues esas nuevas formas Y todo Para que realmente Tengáis todo completo A full Por así decirlo Esa Pokédex Lo más completa posible Y que os puede ayudar Lo mejor posible ¿Vale? Esta era súper fácil ¿Vale? Y quería terminar Por así decirlo Quería meter otro muy fácil De esta nueva sección Ya que directamente No sé cuántos vídeos llevamos Y llevamos ya 20 vídeos o así Así que no hay menos Nos tocará un pequeño resumen De cómo llevamos Esta Pokédex de Joen Y bueno Pues así veremos Cómo vamos Y realmente Cuánto nos quedan De estos Pokémon Todavía para rellenar Esa Pokédex Así que no me quiero alargar Nada más Espero que os haya gustado Esta pequeña Tutorial O esta pequeña guía Esta vez Aunque es un Pokémon Legendario Igual que Latias Pero ya sé Latias tiene mega evolución Así que nada más Al menos os enseño Cómo conseguir ese objeto También Aunque es por modo historia Así que tampoco es muy complicado De conseguir Así que nada más Espero que os sigáis disfrutando De Rubio Omega Zofilo Alfa Pokémon Sol Pokémon Luna Ultra Sol O Ultra Luna Que sigáis divirtiéndoos Que es lo más importante Y nos vemos en los próximos vídeos Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.